10 años de Madsteel fanáticos y recorremos todo este tiempo con lo acontecido en Madsteel del 2008 al 2018. Sin ningún tipo de anuncio previo, la miniserie Madsteel True Missions tuvo su debut en las tandas comerciales de Cartoon Network. Naturalmente generó muchas dudas, pero pronto se supo que al menos en un inicio, su principal objetivo era mantener viva la presencia de Madsteel entre los fanáticos. Canal 5 en México estaba transmitiendo los domingos en la madrugada la serie de TV, lo cual fue una gran oportunidad para muchos fanáticos de ver esta serie. Si bien los Mads puntos llevaban vigentes desde el 2007 para jugar en línea, hubo una campaña para destinar recursos al salvamiento de una especie en peligro de extinción. La alianza con Hot Wheels regresó, la cual seguiría de forma continua durante todos los años del Mads original y algunos del próximo Reboot. Para este año se lanzaron dos packs de autos. En México, la marca Mi Alegría lanzó un set especial de Madsteel para hacer una suerte de pelotas de adrenalina. La película Biocrisis fue estrenada sorpresivamente por Cartoon Network y lanzada en DVD en una promoción con Ricolino. Año muy recordado por las figuras Destroyer Gorilla, T-Restroyer y Destroyer Ataque de Meteoros. Como edición especial, se puso a la venta el pack de Mads y la primera figura de Scythro. La alianza con Taiko RC regresaría y veríamos una motocicleta compatible con la línea de 12 pulgadas. En años posteriores habría más vehículos radiocontrol, pero el sello de Taiko desaparecería. La línea 2009 sería llamada Turbo Missions, dejando claro que las figuras se relacionarían de forma directa con los nuevos capítulos de la miniserie homónima. Los capítulos se estrenarían prioritariamente en internet utilizando la página oficial recién actualizada, aunque también se lanzó en algunas regiones el respectivo DVD. La pista de Elementor de Hot Wheels fue lanzada. Con la modesta excusa de los 10 años del lanzamiento de la marca, la película Matt Steele vs. La Amenaza Mutante presentaría al villano que de acuerdo a la historia sería el peor de todos, Totson. A su vez hubo modificaciones en la trama de la saga y en la animación. El DVD sería lanzado en México con Turbo Missions como un bonus en la cajita feliz de McDonald's. La línea en general sería recordada por diseños y mecanismos innovadores, pero también por remover totalmente la ropa de tela y poner por última vez estampas en el violin, aunque con diseños especiales de las tres misiones del año. La línea sería llamada nuevamente Turbo Missions con tres misiones nuevas. A partir de aquí las figuras tendrían un nuevo violin. A pesar de que la línea fue filtrada en el primer semestre del año, hubo que esperar hasta el segundo para ver los capítulos, razón por la cual antes de terminar su transmisión en Cartoon Network, pudimos ver de forma sorpresiva la película de la Legión Tóxica. Finalmente todos los capítulos de Turbo Missions fueron lanzados en la recién renovada página oficial y la película en la cajita Sunrix. La pista de Totson de Hot Wheels también fue lanzada este año. Con Totson, Destroyer y Elementos reivindicados como los más grandes villanos de Mad Steel, la línea fue llamada N-Tech Adventures y hubo una aventura dedicada a cada villano. La página oficial se actualizó con las figuras, juegos, biografías y videos. Fue aquí donde conocimos que toda la serie de Turbo Missions fue reeditada y ahora llamada N-Tech Adventures, la cual también estaría disponible en un sitio oficial de parte de Cartoon Network. Posteriormente nuevos capítulos se estrenaron por la página y por Cartoon Network, divididos en dos oleadas estrenadas por semestre. Como eventos especiales se transmitieron las películas del oscuro enemigo Amenaza Mutante y en su momento La Venganza de Máquino. Mad Steel regresó a McDonald's después de casi 10 años con una campaña que además de los juguetes se extendió a su página web. Los DVDs de las películas desde el oscuro enemigo a la legión tóxica se incluyeron en la línea de figuras extremas. La pista de Destroyer de Hot Wheels fue lanzada. El villano Máquino obtuvo su primera figura, que es una de las mejores, y su respectiva película recibió mucha publicidad durante más de un mes antes de su estreno en Cartoon Network. Mad Steel, La Venganza de Máquino, también tuvo una promoción con la cajita Sunridge para obtener el DVD, esta vez lanzando cuatro juguetes de Mad Steel. Los Serialian Street lanzaron un concurso donde el premio mayor para niño era el pack de Mads vs. Totson Enfrentamiento Final. En el programa Una Aventura con Mattel, la participación de Mad Steel se hizo más notoria. Curiosamente las figuras básicas de la línea 2012 aparecieron a finales del 2011. En enero se hizo del conocimiento público la noticia de que Mad Steel tendría un reboot, por lo que viviríamos el último año del Mads de siempre. La línea continuó con el tema de N-Tech Adventures y se lanzaron tres nuevas aventuras. DVDs de las películas del oscuro enemigo a La Venganza de Máquino continuaron como regalo en la línea de figuras extremas. De nuevo toda la miniserie se reeditó a formato N-Tech Adventures 2012, pero no hubo nuevos cortos. En su lugar la nueva película se dividió en seis partes y cada par se le dedicó a una aventura. Los primeros capítulos se estrenaron en abril por la página oficial y los últimos en julio por Cartoon Network. Dicho canal transmitió los capítulos cada sábado desde mayo hasta noviembre cuando transmitió la versión película. La página se actualizó principalmente en los juegos y hubo torneos donde todos los usuarios registrados se dividían en uno de los tres equipos para juntar suficiente puntaje y cumplir una misión. La pista de Máquino de Hat Wheels fue lanzada contando con una complejidad mayor a las anteriores. Además, tres packs de autos basados en las nuevas N-Tech Adventures se estuvieron a la venta. Con cuatro nuevos juguetes, Maxi volvió a McDonald's en octubre. Esta vez la campaña se extendió con un juego en una app. Nestlé repitió la mecánica del año anterior, pero esta vez con el centro de comando en Tech como premio mayor. Por tercer año consecutivo en México, la película fue lanzada en DVD con la cajita Sunrise. ¡Gracias!